Bien, vamos a ver lo que es la impresión, print, bueno tenemos varias clases de impresión, tenemos serigraphy, sublimate, hot stamping, cold stamping, lenticular printing, pad printing y domes, bueno voy a hacer un breve resumen, entonces serigraphy, la serigrafía, dice que es el método de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier tipo de material y consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco y después la tinta pasa, o sea, su paso se bloquea en las áreas en donde no tiene que haber imagen mediante una emulsión a barniz. Y entonces queda libre la zona donde va a pasar la tinta. Después tenemos sublimate, el sublimado, que es un proceso de impresión el cual usa, o sea, utiliza el calor para transferir la tinta a medios como tarjeta de plástico, papel o lienzos. El proceso usualmente consiste en poner un color cada vez utilizando una cinta que tiene paneles de color. Después tenemos hot stamping, que es la estampa caliente, dice, es un método de impresión en seco en el que un troquel calentado y papel de aluminio se utilizan para aplicar gráficos a una superficie. Después cold stamping, que sería la impresión lenticular, o la estampa friebra, es la operación de fabricación donde ciertos materiales termoplásticos en forma de lámina son conformados en frío utilizando métodos similares a los mentales. Después tenemos lenticular printing, que es impresión lenticular, este sí es, me equivoqué recién. Nos cuenta que acá son impresiones que con la ayuda de lentes de diferentes calibres logran producir la vista de efectos especiales de 3D y de movimientos del espectador. Después tenemos pad printing o tampografía. Dice que consiste en una placa metálica revestida de una emulsión fotosensible, donde se graba la imagen por un proceso químico. Entonces forma así un hueco grabado, y luego esta placa es cubierta de tinta y barrida por una cuchilla. Posteriormente un tampón de silicona presiona sobre el grabado de la placa, recogiendo la tinta del hueco grabado, y transportándose sobre la pieza que será impresa por contacto. Después por último tenemos domes, que son los domos. Dice que es una etiqueta adhesiva resignada que permite resaltar una imagen como etiqueta. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete métodos de impresión. Me gustaría que en la caja de comentarios de este video, o sea, en la página de YouTube, ¿verdad? Puedan comentar un poco algo de esto, sobre lo que vimos recién. Si escucharon alguna de algo de esto, si utilizaron, si es que utilizan, ¿cuál le parece su preferido? ¿Cuál es más conocido? Entre estos métodos, después también, ¿cuál es el más rentable, verdad? O sea, ¿en dónde entra más plata, entre comillas, verdad? Alguna que otra opinión. Les voy a agradecer, voy a esperar entonces ver sus comentarios en el video, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias.